Hoy vamos a hacer capirotada, miren nomás, lo primero que tienes que hacer es comprar el virote y lo partes en pedazos, en un molde, en barras mantequilla, el bolillo y después tienes que ponerle mantequilla derretida, entonces una de las cosas que debes de hacer muy generoso, es en la mantequilla, debes de ponerle mucha mantequilla para que te quede delicioso. Nosotros lo tenemos a 380 grados, vamos a poner a calentar, dos tazas de leche entera, voy a poner una de leche lechera y la leche evaporada, luego le vas a agregar una taza de leche evaporada y una taza de leche condensada, vamos a batir, una de las cosas que vas a agregarle también, una de canela, un puñito de anís, dos de piloncillo. Una de las cosas importantes lo deben de poner a fuego lento y ya que se les empiece a derretir el piloncillo, cuando ya se empiece a hervir la mezcla, es cuando lo van a apagar. Y después de alrededor de 20 minutos lo vamos a sacar saliendo del horno. Y ya que pusieron toda la mezcla de la leche, sigue lo más importante, los nueces, no pueden faltar. Al final son unas pasas. Luego lo vas a poner al horno otra vez. Después de unos 15 minutos alrededor, miren nomás como está quedando. Lo vamos a dejar enfriar, unos 10 minutos, para probarlo. ¿Ya se te antojó? Y bueno, pues una de las partes más importantes de toda esta receta. Pues, es comerla. Que delicia. Me encanta. Personal, me gusta un poquito mojadito como los sacamos, la verdad. Muy rico. A ver, tú comparte tus recetas. Nos encantaría saber como tú haces tu receta de capirotada en esta temporada. Y pues no puede faltar con la lechecita. No puede faltar con la lechecita. No puede faltar. Ah. ¡Gracias!